Hola, buenas tardes. Me llamo Paola Tolava y represento al Fortin Gaucho Las Escaleras y los invito a compartir la Semana de la Tradición a partir del 5 de noviembre. Buenas tardes. Mi nombre es Cintia Zurita y represento al Centro Gaucho 23 de Agosto de La Viña. Bueno, les invito a participar de la Semana de la Tradición. Hola, mi nombre es Nancy Fernanda Zarapura y represento a la Agrupación Gaucho de Chúcaro de San Bernardo. Y bueno, quiero invitarle a toda la agrupación y a toda mi familia que esté presente en los eventos que van a estar ahora organizando la Federación Gaucho Ajujeña y saludo para todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Adriana Pamela Caliba, represento al Fortin Gaucho El Mauricio de Campo Verde. Bueno, en esta Semana Tradición, deseo éxito a todas las chicas. Espero que todas nos hagamos buenas amigas. Y bueno, nada, que más que nada disfrutemos todas, todas juntas esta semana que hermosa para todos los jujeños que la vivimos juntos. Gracias. Hola, mi nombre es Soledad Soruco, represento al Centro Gaucho Antonina Peloc de Tilcara. Y bueno, suerte para todas las chicas. Y que sea una semana de tradición y de cultura muy linda. Saludo para todos y para todas las instituciones gauchas. Hola, soy Cecilia Humacate y represento a la Agrupación Gaucha de Guerrero. Y los invito a todos ustedes a participar junto a nosotros en la Semana de la Tradición. Muchas gracias. Hola, me llamo Marina Leonela Ruz Rioja. Represento al Fortin Gaucho El Bagual de Trementinal. Y los invito a participar de la Semana de Tradición que comenzará este sábado. Bueno, los esperamos. Hola, soy Nancy Cruz, paisana del Centro Tradicionalista del Bagualero de Yala. Los invito a vivir lo que es la Semana de la Tradición. Empezando el sábado 5 en la Federación Gaucha Jujeña. Los esperamos. No falten. Buenas tardes, señores. Mi nombre es Joana Soto y represento al Fortin Gaucho 25 de mayo de San Bernardo. Les invito a presenciar los actos de la Semana de Tradición. Muy buenas tardes. Yo soy Fátima Angélica Zarapura y represento al Centro Gaucho Tradición. Y bueno, le quería invitar a toda la gente, gente gaucha y a toda la gente que se quiera acercar. En esta Semana de la Tradición que vamos a estar acá también en la Plaza Belgrano, en la Mateada. Y en la Destreza este domingo y el próximo domingo, el próximo sábado en el baile. Y bueno, lo esperamos a todos. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Amanda Alfaro, represento al Centro Gaucho 8 de Septiembre de Ocloya. Y esta semana le dedico mucha suerte a todas las chicas y que disfruten de esto. Muchas gracias. Hola, me llamo Lina Florencia Ramos, represento al Centro Tradicionalista Gaucho de San Antonio. Los invito esta semana a vivir con todas las paisanas, la Semana de la Tradición en la Federación Gaucha. Hola, muy buenas tardes, represento al Centro Gaucho Tradicionalista de Guerrero. Mi nombre es Jessica Florencia Magregal. Y le invito a todo el gauchaje para que se dene la Semana de la Tradición con nosotras. Y bueno, un saludo muy grande. Gracias. Hola, mi nombre es Belén Cruz, represento al Centro Gaucho Santa Teresa de Jesús Finca Quevedo. Y nada, le invito a festejar a full esta Semana de la Tradición. Ingresa mi agrupación. Hola, mi nombre es Macarena Quista, represento al Centro Gaucho de Termas de Reyes de la Antigal. Y quiero desearles un feliz Día de la Tradición para todas las paisanas. Buenas tardes, mi nombre es Edith Ruiz, represento al Centro Gaucho Juan Galán Virgen de Lourdes. Y bueno, les deseo la felicidad máxima en esta Semana de la Tradición. Y espero que la pasemos bien todas juntas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luciana Elizabeth Galeán. Representa al Fortín Gaucho de la Almona. Y estoy contenta de ser la paisana del Fortín Gaucho de la Almona. Y lo único que deseo es éxito a todas las paisanas. Y bueno, y al apoyo de mi centro. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Gabriela Agustina Dionisio. Represento al Centro Gaucho de los Nogales. Y quería invitarlos a todos para que vengan a vernos a todas las paisanas. Y un saludo para todos. Bueno, soy Ivone Madregal. Represento al Centro Gaucho José Ignacio Borriti de la localidad de León. Y bueno, espero que nos vengan a ver a todas las paisanas. Que acá estamos compitiendo. Pero ojalá hagamos un gran grupo. Nos unamos mucho porque, bueno, esa es la idea, ¿no? Hola, soy Zaira Porto. Y representa a la agrupación gaucha General San Martín de los Paños. Y bueno, están todos invitados. A la gente gaucha y a todos a que vengan a celebrar la Semana de la Tradición. Y bueno, espero que la disfruten y que la pasemos linda entre todas. Hola, soy Alejandra Robles. Y los invito a todos que nos acompañen a la Semana de la Tradición. Yo represento a la agrupación Virgen de la Medalla Milagrosa de Alto Comedero. Me llamo Macarena Romina Cruz. Representa la agrupación gaucha Virgen de la Purísima. Le invito a todas las personas que vengan a participar de la Semana de la Tradición. Hola, me llamo Pamela Larcón. Yo represento al Centro Gaucho Yala, de la localidad de Yala. Y los invito a participar de la Semana de la Tradición. Y que la pasen bien todos esos días. Gracias. Hola, me llamo Claudia Abigail Vega. Representa la agrupación gaucha Coronel José María Facio de Los Perales. Les deseo mucha suerte a todas las chicas en esta semana. Y les invito a todos ustedes a participar de la fiesta de la tradición. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Paola Nina. Represento a la agrupación gaucha de San José de Chigla. Y quiero invitar a la Semana de la Tradición. A partir del sábado 5 de noviembre. Y un saludo a todas las paisas. Hola, me llamo Fernanda Gutiérrez. Represento al Centro Gaucho de la Vila Robal de Los Blancos. Y bueno, les dejo un saludito a todos. Y les invito a festejar esta Semana de la Tradición, que es muy linda. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Mariana Soledad Cabana Vilte. Represento al Centro Gaucho, Comandante José Pérez de Lozano. Bueno, los invito a participar esta Semana de la Tradición. A todos que se lleguen a los predios. Y así juntos podamos revalorizar nuestras tradiciones. Hola, mi nombre es Jessica Abigail Venencia. Represento a la agrupación gaucha de Guerrero. Y bueno, un mensaje sería que disfruten la tradición. Y a las paisanas, que no solamente estén para esta Semana de la Tradición, sino a todas y poder seguir revalorizando año tras año lo que es la tradición. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gisela Sabrina Uro y represento al Fortín Gaucho Generar Lavalle. Y bueno, quería invitarlos a todos a festejar la Semana de la Tradición, junto a toda la familia gaucha. Hola, buenas tardes. Soy Amilce Farfán, represento a la agrupación El Fogón. Y quería invitarlos a todos a la Semana de la Tradición, que es del 5 al 12 de noviembre. Hola, mi nombre es Daniela Miranda. Represento al Fortín Gaucho 9 de Julio, Bajo la Viña. Y le quería invitar a todos para el Día de la Tradición, a partir del 5 al 12 de noviembre. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Abigail Estrada, represento al Centro Gaucho San Santiago Apóstol de los Paños. Y bueno, quiero invitar a todo el público a que participen de estas fiestas, que son inolvidables, que va a estar desde el 5 hasta el 12 de noviembre. Primero que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Mamaní, represento al Fortín Gaucho Redomón. Y quería hacerles llegar una invitación para el domingo 6 de corriente mes, en los PES de la Federación Gaucho, para que se puedan acercar a ver las diferentes actividades que realizamos. Y nada más que eso, y que nos vengan a acompañar. Bueno, muy buenas tardes a toda la gente presente. Mi nombre es Mayra Dayana Bustamante, represento al Fortín Gaucho del Pial de Reyes. Y quisiera dejar un mensaje para todas las paisanas, que esta semana sea una semana de compañerismo, de amistad, y que no exista la competencia, sino que exista la unión entre nosotras para poder difundir lo que es la tradición y las costumbres de nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Paula Miquel Aguanuco, represento al Centro Gaucho Los Decididos de Los Molinos. Mi consejo para todas las paisanas es que vivan las fiestas, que es algo muy hermoso, y que haya unión entre todas las otras. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pamela Vallejo, soy del Nuevo Fortín San Pedro y San Pablo. Y bueno, mi consejo para todas es que la pasemos bien este año, que seamos unidas, que no haya competencia también, y muchas gracias. Un beso para todas. Hola, soy Paula Marcelina, Centro Gaucho Coronel Alba y Las Capillas. Y bueno, le invito a toda la gente a que venga a la Federación Gaucha a ver cómo participamos todas las chicas y todo lo que damos, no sé, para todo, le mostramos todo de nuestra parte. Hola, soy Daniela Viviana Suruguay, represento a la agrupación Gaucho Juan Antonio Rojas de Tilkis. Quería invitarlos para que compartan con nosotros la Semana de la Tradición, que empieza este fin de semana con el acto de inauguración. Los espero. Buenas tardes.